La presentadora dominicana Francisca Lachapel reveló el sexo de su bebé y es un baroncito que llevará por nombre Gennaro Antonino Gamellier. La conductora de Despierta América y su esposo compartieron la noticia con la revista People en Español y dijeron estar muy felices. Es un niño, soy la mujer más feliz, expresó Francisca emocionada. Cuenta la edición de la que la pareja es la portada del mes de mayo que quien no cabe de felicidad es el papá de Gennaro. En sí, durante el embarazo el esposo de Francisca se ha volcado en atenciones con la futura madre de su hijo. El empresario hasta ha cambiado sus horarios de trabajo para almorzar todos los días con su esposa en su casa en Miami y cuando no le cocina va a comprar comida dominicana para ella, pues en los últimos meses la conductora solo quiere degustar los manjares de su país. Trata de ser muy flexible. Lo más reciente es que ella tiene baby brain. Compartió el exjugador de fútbol americano que lee libros instructivos sobre el embarazo y los bebés y ve videos que ayudan a entender más a una mujer embarazada. Trata de analizar qué le sucede para reaccionar, pero fuera de los antojos es normal. La Chapelle, nacida en Asua de Compostela, en República Dominicana, el 5 de mayo de 1989, dio a conocer el pasado 25 de enero que está en la dulce espera de su primer hijo. Tranquil. Pa enero. Gracias.